Hola mis estimados y estimadas, hoy les voy a enseñar a preparar una rica ensalada criolla. Para esto necesitamos un poquito de culantro, como cuatro ramitas, o menos quizás, una cebolla, puede ser ají amarillo, o ají limo, o rocote, lo que ustedes tengan, dos limones y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestra cebolla. Con mucho cuidado, si tiene algo, como pueden ver, como algo podrido, los retiran para poder picarlo. Si no, va a dar, no va a ser muy rico la ensalada. Muy bien, ahora vamos a picar en juliana, lo más delgadito que podamos. Una vez que hemos terminado de picar de modo juliana, vamos a remojarlo en agua por media hora, para que salga el amargor de la cebolla. Mientras tanto, vamos a picar nuestro ají amarillo, o ají limo, o rocote, que tengamos en casa. Solo un poquito, más o menos esta cantidad. Y vamos a picarlo en trozos delgados, así como bastoncitos pequeños. Si no quieren que pique mucho, le retiran las venas. En este caso, a mi familia le gusta que pique. Con mucho cuidado de no cortarse. También vamos a picar el culantro, solo las hojas, sin el tallo. Pero antes lo tenemos que lavar. Yo aquí ya lo tengo lavado. Pueden deshojarlo hoja por hoja, o pueden hacerlo como yo lo estoy haciendo. Como se les haga más fácil a ustedes. Ya está, y vamos a picar lo más pequeñito que podamos. Ahora vamos a traer la cebolla, que ya lo tenemos remojado en agua. Vamos a lavarlo tres veces. Bueno, aquí ya tengo la cebolla, ya lo he enjuagado por tres veces. Vamos a echar, en este caso yo tengo el ají amarillo, el culantro. Ustedes tienen el rocote, o el ají limo. Ahora vamos a también ponerle limón. Retiramos las pepas para que no dé la amargura a la ensalada. Vamos a echarlo, no vamos a exprimir hasta el final, para que no salga el amargor de la cáscara. Vamos a poner sal al gusto. Y mezclamos. Muy bien, ya está listo nuestra ensalada criolla. Vamos a probar. Está muy rica. Disculpen que estoy hablando con la boca llena. No pica mucho. Les recomiendo que lo hagan para que lo disfruten con su papa rellena, con su arroz a la jardinera, o con la comida que ustedes prefieran. Me apoyaría mucho con su suscripción. Suscríbanse. Bye.